Increíble, increíble, lo más ridículo de hoy en la sesión de control del gobierno, algo inesperado, lo ha protagonizado Pachi López, alguien seguramente se estará encargando de llamarlo Payachi López o Mariachi López por lo que ha hecho, algo increíble que vamos a analizar en este vídeo. No te lo pierdas porque ha ocurrido después del discurso de Santiago Abascal, un discurso bastante comedido, y parece ser que eso atiende a una premeditación, porque la sobreactuación de Pachi López le delata en sí mismo como si esto fuera premeditado. No te lo pierdas, venga, vamos a analizarlo. Sí, mira, lo vamos a ver, tenemos aquí el recorte, vamos allá. Señora Abascal, señor López, ¿por qué me pide la palabra? Sí, por el artículo 71.3. Ayer dije que era tiempo ya de empezar a demostrar y exigir respeto. Mira, lenguaje no verbal, se arregla el reloj como si, como, este es un típico gesto que quiere aparentar seguridad, es un gesto de autoridad por parte de un hombre manejar el reloj. Considera que el reloj es un complemento del hombre muy asociado a la autoridad, a la seguridad, a la masculinidad, ¿vale? Tan es así que normalmente entre los regalos prometidos, al igual que el hombre regala un anillo, pues muchas veces son las mujeres que regalan un reloj, ¿no? El reloj sigue siendo un complemento muy masculino, muy importante como detalle de autoridad. Eso es curioso. Pero fíjate qué autoridad la que quiere mostrar Pachi López. Y a desterrar, con lo que queda demostrado, ¿verdad? Que falta mucho respeto y falta mucha educación. Y desterrar de la tribuna y del diario de sesiones expresiones que son absolutamente ofensivas y que son incitadoras de odio. El señor Abascal, entre otras lindezas, ha calificado al presidente del gobierno de títere, de narcocomunistas y de narcogobiernos. Y esto es algo que no se puede permitir. No podemos permitir que un defensor de la dictadura insulte de esta manera a un presidente democrático. Y por eso... Títere de la... títere de la narcodictaduras. Y él mismo dice que no podemos permitir, dice que le ha insultado, hay que desterrarlo del diario de sesiones. Cuando él ahora habla de Abascal como un defensor de la dictadura que está insultando a un presidente elegido democráticamente. Vaya cosa. Eso estaba preparado para que alguien lo grabara y que a lo mejor el PSOE lo pueda utilizar con el Grupo de Puebla o algo. A ver... Exigimos la retirada de esas expresiones porque ya está bien. Ya está bien. Muchísimas gracias, señor... ¿No estás? La Francina Armengol se ríe. López, otra vez ayer se planteó esta discusión como conocen todos los diputados y diputadas. Yo he estado hablándolo con los diferentes portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que han tenido a bien poderlo comentar. Y efectivamente, yo he pedido en muchísimas ocasiones y lo sigo pidiendo a todos los diputados y diputadas que respetemos el decoro de la Cámara. Por el bien de la ciudadanía, por el bien de la democracia y por el bien de nuestra sociedad. Y evidentemente se revisarán esas palabras proferidas en esta sesión de hoy. Y ahora tiene... Se revisarán las palabras. Claro, entonces se va a revisar también que Pachi López ha dicho de Santiago Abascal que es un defensor de la dictadura. Es algo premeditado. Necesitaba el PSOE esa fotografía, que Santiago Abascal apareciera como un defensor de la dictadura. Y en base a esto realiza toda esta maquinación. Delirio de psicópatas. Psicópatas inmersos en una visión totalmente distorsionada de la realidad. En fin, ¿qué te parece? En fin, cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad. Utilizando a los políticos como modelos, precisamente, de formas, de estrategias, ¿no? De manipulación que pueden hacernos mucho daño cuando están a nuestro alrededor. No sé si tú te has cruzado alguna vez con alguien que ha manejado las situaciones, como has visto ahora por parte de Pachi López. Pero es tremendo. No me gustaría ser su pareja, desde luego. ¿Tú qué opinas? Venga, te espero en los comentarios. Un beso. Venga, te espero en los comentarios.